Sí, yo soy argentino, pero decidí morar en Brasil. Aquí tiene de las playas lindas mujeres. Pero lo que me vi decidir mismo morar en Brasil fue poder ver que aquí tiene el mejor futebol que existe en todo el mundo. Mi campeonato argentino, por supuesto. Sólo en Fox Sports, você acompanha toda a emoción del campeonato argentino. No perca, Fox Sports. Torcemos juntos, torcemos mais.